Amén, ahora sí busque su enfermedad en el nombre de Jesús, busque, pruebe, toque, cómo está, hay dolor o no hay, a ver cómo están por acá, ya no hay dolor, acerca, acerca, venga, ya sanó, cerca, señora, cómo está, busque, busque, cerca, cerca, su nombre, Yanira Montalvo. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día domingo, 21 de mayo del año 2023, a través de las oraciones en iglesia Pentecostal a cosecha, cuente el milagro. Vine que me dolió el estómago demasiado, le comenté a mi hermana y me desmayé y ahorita me levanto y no me duele nada. Se ha venido con fuerte dolencia en su estómago, ¿primera vez viene? No, yo he venido en Chiclayo y... ¿Y viene primera vez? Sí, primera vez. Y después de la oración en el nombre de el Señor Jesús, búscale el dolor, ya no haya. Ya no haya. ¿Quién le sanó? Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal a cosecha. Aplauso para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Se sanó? ¿Ya sanó? A ver, vamos a ver con la persona que el espíritu inmundo salió gritando por su boca, dijo que quería matarla, quería llevarla al infierno, porque es la hora del diablo. Luego se ha libertado, a ver, vamos a ver qué ha pasado. Cerca, diga amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Paola López. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo 21 de mayo del 2023? Cuente el milagro. Yo estaba internada en el hospital, en el hospital Belén. Me decían que tenía cálculos en los riñones, mi hígado estaba grande, tenía anemia, me decían, ahora ya no me duele nada. Estaba internada y el médico le ha detectado cálculos en los riñones, anemia y otras enfermedades más. Y tenía dolor. Tenía dolor. ¿Qué pasaba con su hígado? Me dolía, mi barriga pesaba. El médico le había dicho que su hígado, ¿qué tenía? Que estaba grande. Estaba grande su hígado, ya, y tenía fuerte dolor. Sí, yo le dije, yo me puse a orar, escuché la palabra, como mi tía congrega, escuché, dije, Señor, que me dieran de alta, yo el domingo mire a tu iglesia, porque mis hijos estudian de lunes. Y ahorita, después de la oración, recibió liberación, y ahorita, ¿cómo está? ¿Hay dolor o no hay? Ya no me duele nada. Se toca, se presiona y no duele nada, nada. Me ardían mis pies, ya no nada. ¿Quién le sanó? Señor Jesús. Un aplauso para Cristo Jesús, tremendo milagro. Tremendo, tremendo lo que Dios está haciendo en la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Se da cuenta o no? Esta mujer, muy enferma, internada en el hospital, tenía cálculos a los riñones. Entonces, su hígado, dice que estaba grande, ¿ya? Estaba del tamaño más de lo normal, y le ocasionaba un fuerte dolor. ¿Y el médico qué le dijo que tenía que hacer para que al menos se mejore o se sane? Tratamiento y que me iban a llevar a Lima. Iban a llevar a Lima, seguramente le iban a operar. Seguro, porque me decían que tenía fiebre, cálculo, ahora ya no tengo nada. Totalmente sana, está como nueva, tremendo, ¿no? Milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿En la oración, qué sintió usted? Fuego que me quemaba, mi espalda, todo, todo, me quemaba todo mi cuerpo, nada más. Eres el fuego de Dios. ¿Se acuerda algo que hablaba usted? No. No se acuerda nada. ¿Por qué? Porque la que hablaba no era usted por su propia cuenta, sino el diablo. Esa enfermedad no era más que una brujería. Y por más tratamiento que usted se haya hecho o se iba a hacer, no iba a sanar. ¿Cómo? Tomaba pastilla y no me hacía nada. Claro, pues es una brujería, pues. La pastilla, la brujería no sale ni con pastillas, ni con operaciones, ni con ampollas, ya, sino que sale con el poder de Dios. Hay personas a veces que se ponen ampollas y en vez de sanar a la ampolla, la empeora. Terrible, ¿eh? Me ponía medicamento, más me dolía, más estaba, más todo. Y yo dije, Señor Jesús. Y lo que el diablo quería era matarla. Cuando el diablo se manifestó, dijo, quiero matarla y llevarla al infierno. Que es la hora del diablo. Pero gracias a Dios que usted ha venido a aquella iglesia Pentecostal a cosecha, recibió liberación y también la sanidad del milagro. Ya no hay ninguna enfermedad ya. Ya no, no me duele nada. ¿Estoy contenta? Estoy contenta. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones en la iglesia Pentecostal a cosecha. Hoy domingo 21 de mayo del año 2023 en la campaña Impacto del Poder de Dios. ¿Cuál es su nombre? Agustina, llovera, llovera. ¿De qué les sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 21 de mayo del año 2023 en iglesia Pentecostal a cosecha, sede nacional Chosica del Norte. El dolor de cabeza. Mucho me dolía la cabeza, el cerebro. A la hora que me mantenía en oración me sentía que no podía ni hablar. Se me cerraba el hable, pero ahí he estado luchando y luchando con dar que Dios me sane. ¿Y ahorita cómo está? Ya no me duele la cabeza. ¿Está sana? Estoy sana. ¡Aplausos para Cristo Jesús! Jesús, maravilla, maravilla, oyente. Y aquí presente, lo que Dios hace en iglesia Pentecostal a cosecha. Cerca. ¿Usted viene primera vez? Primera vez. ¿Ya está sana? Ya estoy sana. Encuentro con Jesucristo, el dador de la vida. La cabeza la atormentaba. La cabeza siempre era la cabeza, ni porque me han hecho limpieza los ovarios, pero aún seguía el dolor de cabeza. ¿Y al médico? Yo he ido al médico. Me han hecho un raspado el ovario, me dicen que tenía tumor. Me han hecho la limpieza, pero aún la cabeza sigue así porque dicen que estoy debajo de hemoglobina, anemia. Pero ahorita nada, nada tengo porque... Dios le puso la hemoglobina que le faltaba. ¿Usted le decían raspado, dice, porque tenía un tumor y tenía dolencia ahí? Tenía dolencia, sí. ¿Y ahorita? Nada, porque aquí me sentía que me dolía. La dolencia del tumor. Nada, nada. ¿Y que también el Señor Jesús ya le sanó? Dios me sana. Maravilloso aplauso para Cristo Jesús, tremendo milagro. Lo que Dios ha hecho en la vida de esta mujer llegando a la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy domingo 21 de mayo del año 2023. ¿Está contenta con el milagro? Muy contenta. Mañana viajo a Piura y tengo que contar de acá de la iglesia. Cuéntale a los tuyos, dice el Señor, cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Ya, cuéntenle los milagros que usted recibió en la iglesia Pentecostal a Cosecha y visítenos. En Piura también está la iglesia Pentecostal a Cosecha en Castilla. Ahí en kilómetro 4, carretera de Pira Chulucanas. Visite la Casa de Dios. Escúchenos por cadena radio y visión ahí en Piura en los 820 de la amplitud modulada. Amén. Y no congreguen cualquier iglesia. Busca la iglesia Pentecostal a Cosecha donde Cristo le sanó. Y también busque a Dios para que se salve. Amén. Dios le bendiga. Confirme su nombre. Agustina Llovera Llovera. Gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. Otra persona. ¿Su nombre? María Rioja Torres. Señora María, ¿de qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día, domingo 21 de mayo del 2023. Me dolía, me ganó un dolor de cabeza, de cerebro y estaba así, mal. Muy mal, con dolencia en la cabeza ahí. Cerebro. Cerebro. Y después de la oración, ¿cómo está? ¿Hay dolor o no hay? Ya ahorita ya me quitó ya. ¿Se le desapareció ese dolor? Desapareció. ¿Está libre por Cristo? Sí. ¿En qué iglesia? Pentecostal a Cosecha. Maravilla. Aplausos para el Señor Jesús. Libre, libre. Cristo hace libre. En la iglesia pentecostal a Cosecha. Damos gracias por tu testimonio. Tome su asiento. Otra persona. ¿Su nombre? Dana Nepo. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 21 de mayo. El miércoles estaba en mi colegio y con mi zapatía me trompecé y me doblé la mano. Me estaba doliendo. Me puse a orar en la radio y hoy día ya me sané. Ya no me duele. Ya no hay dolor y a usted se tropezó y su mano se dobló y le cocinó dolor. Y orando a través del programa La Voz de Salvador, por la noche, el Señor Jesucristo le sanó. Y hoy día ha venido a darle gracias a Dios y a contar su testimonio de las maravillas que Dios hace. ¿Contenta? Sí. Muy bien. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. Acerca. Su nombre. Mariela. De que la sanación Jesús hoy domingo 21 de mayo del 2023. Cuenta el milagro. Vengo a dar mi testimonio porque a mi esposo le metieron preso. Porque a haber tocado a una niña. Y yo le dije, Señor Jesús, si tú sacas a mi esposo. Y yo haré una semana de ayuno. Un voto de cien soles y vendré a tu iglesia a dar mi testimonio por haberlo sacado. Lo denunciaron injustamente unos vecinos. Y ella está libre, ella salió. Dios le respondió. A su esposo le metieron a la cárcel injustamente. Lo acusaron falsamente. Y como Dios conoce todo, usted oró al Señor. Recurrió al abogado de los abogados que se llama Jesucristo. Y usted puso su confianza en Dios y Dios lo ayudó. Ahora ya su esposo está libre. Está libre. Ya salió. Dios le respondió a su oración. Sí, gracias. Contenta con lo que Dios hace en nuestras vidas. Sí, contenta. ¿Su esposo ha venido o no? ¿Ah, sí? Ha salido. Hubiera venido acá para dar su testimonio. Pero sí ha venido hoy día a buscar a Dios. Que busque a Dios ya. Que busque a Dios. Que se agarre de Dios. Porque el enemigo anda al acecho buscando a quien devorar. Gracias a Dios que en Cristo encontró. La ayuda. No le metieron. Ya lo sacaron de la cárcel. Lo habían metido a la cárcel, ¿no? Sí, 20 años le dijeron que le iban a poner. Pero confiando en Dios usted y sus ayunos. Oró a Dios. Vino a la iglesia pentecostal a cosecha. Y Dios le respondió. Ya está libre su esposo. Ya está libre. Contenta con la bendición de Dios. Sí, gracias a Dios. Un aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Todo, todo esto. Yemtes acontece en la iglesia pentecostal a cosecha. Clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra persona. ¿Su nombre? Sándalo. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? El día de hoy estamos domingo 21 de mayo del 2023. Voy a dar un testimonio que tenía cinco pavos. De la noche a la mañana, tres se me pusieron todos sueltos, sueltos. Yo nomás sabía que estaban vivos porque ya los iba a mover y se movían. Entonces agarré un chico y se me murió primero de ahí en los dos. Entonces voy a coger un voto de 30 soles y un ayuno. Y después ya se han levantado y ya están vivos, están sanos. Con el voto que usted hizo para Dios, sus animales nuevamente se sanaron. Posiblemente el diablo, una plaga, alguna mortandad para sus animales había puesto. Pero en el nombre de Jesús y con los votos fue quemado y sus animales ahora están normales. Bendición de Dios. Bendición de Dios. Dios le bendiga, damos gracias por su testimonio. Aplauso para el Señor Jesús. ¿Su nombre? Gloria. Pastor, yo vengo a agradecer a mi Dios por la grande bendición que me está demostrando. Yo no contaba con un trabajo, pero hice mi voto y gracias a la bendición de mi Dios ya tengo mi trabajo. Y muchísimas gracias al Señor Jesús. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Aplauso para el Señor Jesús. Dios abre las puertas de un trabajo cuando uno no tiene un trabajo y derrama bendición hasta que se abra un. De cerca. ¿Su nombre? María. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo estamos 21 de mayo del 2023. Pastor, yo estaba con dolor de cerebro, de cabeza y me dio parálisis de acá abajo. El vientre se me hinchó. No pude venir, pero me esforcé y vine acá. Cuando se habló del voto que agarren sobre el dengue, lo agarró y automáticamente desapareció todo. ¿Su barriga estaba hinchada? Sí. Le daba. Y cuando hablamos de los votos, que haga un voto con Dios, usted tuvo fe, tomó el voto y ahorita su barriga está normal. Todo me dio esa parálisis y no podía comer. Lo que sentí ahí como parálisis desapareció. Desapareció cuando... Mendo aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Dios confirma su palabra. Que se habla aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha. No soy vosotros los que habláis, dice el Señor, sino el espíritu de mi Padre que habla en vosotros. ¿Se da cuenta o no? Que no hablamos por nuestra propia cuenta. Que hablamos palabra de Dios. Amén. Cerca, por favor. ¿Su nombre? América. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo estamos 21 de mayo del 2023. Pastor, yo no podía ni respirar. Me dolía bastante el pecho. Yo tenía una fuerte gripe. Tenía fiebre, cansancio. Incluso hoy día no iba a venir. Pero haciendo mi voto, orando al Señor y pidiéndole misericordia para que me ayude a participar en el coro. Y gracias a Dios ahora ya estoy tranquila. Ya está san y curada, se esforzó. Y el diablo fue quemado y todas esas enfermedades, posiblemente en el dengue, desapareció Cristo lesano. Y ahora está aquí sirviéndole al Señor. Confírame su nombre. América. Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Aplauso para el Señor Jesús. Milagros, sanidades. En la iglesia pentecostal a cosecha. Yo soy Jehová, tu sanador, dice el Señor. Amén. Su nombre. Nicolás, sanador. De que le sanó el Señor Jesús. Hoy estamos domingo 21 de mayo del 2023. Cuenta el milagro. Sabe que, pastor, tengo un camión que hemos estado trabajando bien, hemos estado trabajando días y menos pensado, el camión ha comenzado a fallar. Ya no podíamos trabajar casi normal. Al momento del trabajo, se quebraban los muelles. ¿Qué cosa pasaba? La cosa que no podían manejar normal el camión. ¿Y ahí qué hizo usted? Yo hice, en esos momentos me puse a pensar y dije, no, voy a hacer un voto con el Señor. Hice un voto ilegal. Ya hemos comenzado a trabajar tranquilo y por eso, Señor, he venido a dejar mi voto a lo que he ofrecido para que Dios nos salga glorificado. Era el diablo quien le estaba ahí haciendo malograr su carro. Por eso, inmediatamente usted agarró un voto y el diablo fue quemado. Quemado en el nombre de Jesús. Y de ahí comenzaron a trabajar normal. Ya no se malogra ya. Ya ahorita estamos trabajando tranquilo y no hay ninguna consideración. Sagro de Dios. Muy bien, Dios le bendiga. Damos gracias por su testimonio. Aplauso para Cristo Jesús. Usted oyente también de repente está en la misma situación. Tiene su carro, alguna movilidad, alguna herramienta y se está malogrando cada momento. Es el diablo quien le está poniendo esas cosas para que usted de repente tenga ira, enojo, pierda muchas cosas y pierda la bendición de Dios. Pero haga su voto con Dios también. Y Dios va a reprender a ese demonio devorador, a ese demonio que está ahí destruyendo sus cosas. Y gloria a Jesús para que usted trabaje con normalidad. Amén. El hermano dice que su carro se le malograba cada rato. No podían hacer un trabajo normal porque ya se malograba una cosa, ya se malograba otra cosa. Aleluya. Y su voto con Dios, de ahí en adelante ya no se le malogra. Trabaja normal. Amén. A su nombre. Su nombre. José Mercedes. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Voy a dar mi testimonio. Pastor, crió unos chanchos. Crió unos chanchos. Y me fui a mi corral y encontré uno que no quería comer. Estaba tirado. Y bueno, como llevé agua, lo oré en un balde del agua. Lo bañé y hice mi voto con Dios. El otro día fui. Sancho normal. Sano. Y la comida ya. Bendición de Dios. Aplauso para Cristo Jesús. Tremendas maravillas. Bendiciones, milagros que Dios hace a través de los votos de nacimiento y las oraciones a Dios en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Su nombre. Cecilio Santisteban. Amigo Cecilio. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? El pastor, yo he desobedecido a Dios. ¿A qué desobedeces? Mire, pastor, me ganó el diablo, ¿no? Y por eso he venido. Y más fuerte es Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, Él nos ayuda. Nos soltamos de Dios. Ahí sí, pues el diablo hace todo lo que quiera. Y ahí te ha venido un mal seguro. Un dolor de barril, un dolor de estómago por tomar chicha, pastor. Y si se muere uno borracho, se va al infierno. Tenga cuidado, ¿ah? Por ahí por morro fue una noticia de un hombre que lo han descuartizado. Le han quitado el cuello. Y lo enterraron ahí por cerca, por su casa. ¿Ya? ¿Y cómo murió? Borracho. Alguien por ahí lo mandó a matar. Después que estaba ahí divirtiéndose, bailando, tomando. Aleluya. Se estaba dirigiendo ahí en su mototaxi a su casa. Y por el camino alguien lo mató, lo escuartizó. Y lo llevó a enterrar por ahí cerca donde él vivía. Aleluya. ¿Dónde se va esa alma? Al infierno. Porque ninguno que se muere así, que se muere borrachero, va ahí para arriba, ¿no? Los borrachos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. No sé si soy disciplinado o no. Ahorita estamos hablando de su enfermera. ¿Cómo está su dolencia? Está almao ya. Porque le ofrecí desde allá por la radio un voto orando. Ya no hay. Estómago. Justo ahí ha entrado la bebida. Pues ahí ha entrado la bebida alcohólica. Pero gracias a Dios, que Dios es grande y misericordia. Y ya le sanó. Y es cosa que también te ha perdonado. Pero ya no le ofendas más al Señor, ¿ya? Pastor, no prometo más. Hacer estas cosas. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda del Padre Dios. Ya sobre su disciplina. Ya usted habla con el pastor. Ya. Pero lo importante es que ahorita ya no hay dolor ya. Tengo dolor ya. Ya me calmó ya. De misericordia de Dios, ¿no? Hice un voto desde allá. Muy bien. Gracias.